Más información, las cámaras de productores lecheros de la provincia de Buenos Aires pidieron una audiencia con ministros de Economía y Agricultura, concretamente es una propuesta lo que van a presentar y para conocer más detalles vamos a hablar con el presidente de Caprolecova, está en línea Matías Pelufo. Matías, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Buen día Andrea, un gusto, gracias por llamar. Matías, bueno, un pedido de audiencia con una propuesta clara para los ministros, contanos de qué se trata. Sí, la audiencia es al ministro de Economía, con copia al secretario de Agricultura. La idea es tratar la situación en general de la lechería, de los productores lecheros, obviamente, pero de la cadena en general. Y bueno, las tres cámaras de Buenos Aires, que somos unas cámaras de productores que son específicas de tamberos, la idea es plantear que la situación cada vez se está poniendo más difícil para los tamberos en el contexto de que tenemos retenciones a los lácteos, es decir, pagamos derechos de exportación para exportar y a su vez hay toda una situación internacional de suba de costos, también que China se ha retirado un poco de la compra de lácteos internacionales y además una situación local de seca, ¿no?, de sequía. Entonces, años atrás no teníamos derecho de exportación para los lácteos, de hecho, digamos, la producción de lácteos pasa por un montón de procesos y da un montón de empleo y genera, obviamente, abastece el mercado interno completamente, pero tenemos excedentes que se deberían exportar para que la cadena pueda seguir creciendo. La idea es que los últimos tres años venimos aumentando producción, los productores en general venimos haciendo inversiones muy importantes en tecnología para dar bienestar animal, para cada vez ser más eficientes, para proyectarnos hacia la exportación y estas retenciones nos generan distorsiones, nos quitan capacidad de pago a toda la cadena y a su vez se agravó esa situación con lo que se llamó el dólar soja. Los productores de leche tenemos como insumo de alimentación para las vacas algunos derivados de la soja y además pagamos alquileres o arrendamientos en base a la soja y esto que pasó en septiembre nos generó una complicación adicional. Matías, la idea es evaluar esta situación, pero también veíamos ahí una serie de puntos que tienen que ver con una propuesta, lo que decíamos al principio es, la situación es complicada pero estamos dispuestos a hacer algo para mejorarla entre todos. Exactamente, por lo menos abrir el tema y a su vez dentro de tantos reclamos que se le hace al gobierno llevar nosotros un reclamo específico de la cadena láctea que no puede soportar estos impuestos a la exportación porque básicamente cuando uno fija los precios, cuando fija el precio de la leche, se sale de una resta que arranca en el consumidor final o en el importador del país que sea y se va restando hacia atrás en la capacidad de pago de las industrias a los productores. Entonces, esos derechos de exportación hoy equivalen al arrendamiento, o sea, eso que hoy el Estado le cobra de impuestos adicionales a los exportadores de lácteos equivalen para un tambo promedio como un arrendamiento más. Entonces, ese dinero no entra en la cadena y tampoco llega a una proporción a los productores. En un contexto donde el gobierno necesita dólares, necesita generar empleo, está hablando de crecimiento, la cadena láctea puede dar un montón de esas cosas, pero necesitamos al menos una baja de retenciones o alguna manera de incrementar la competitividad de Argentina. O sea, sería más de fondo mejorar la infraestructura, mejorar el financiamiento, que Argentina tenga diplomacia y desarrolle acuerdos de libre comercio con otros países. Entonces, todo eso aumentaría nuestra capacidad de exportar. Todo eso es de largo plazo y no se ha hecho. Entonces, estamos pidiendo algo de corto plazo para una situación puntual también, que es la primavera. En la primavera le dan los excedentes de producción. Necesitan ser exportados para que no... para que pueda seguir funcionando, ¿no? Porque el consumo interno no puede comerse todos los lácteos, digamos. Entonces, necesitamos exportar una parte que realmente se hace en leche en polvo entera, pero también hay quesos. Y las retenciones, si bien parecen, en comparación con los granos, bajas, tenemos de 9% en leche en polvo entera, de 4,5% en quesos, para una cadena que va agregando valor en los distintos eslabones y además sufrimos todas las ineficacias del costo país, ¿no es cierto? O sea, malos caminos rurales, malas rutas, después todos estos cambios de políticas que hacen que uno sea difícil diseñar un sistema eficiente, no podemos además estar pagando esos derechos de exportación. ¿Confían, tienen expectativas en que se pueda dar este encuentro, que puedan recibir una respuesta? Porque digo, en general, los productores agropecuarios hace muchísimo tiempo que vienen pidiendo respuestas, reglas claras, medidas que permitan una cierta previsibilidad y lamentablemente en años no lo han podido lograr. ¿Tienen expectativas que al menos el sector, de forma individualizada, pueda llegar a tener otro tipo de respuestas? Las expectativas, lo importante es hacer el pedido, hacer el reclamo, mandar los argumentos, de hecho, no está en esta nota que mandamos, pero hay un documento que armamos la cadena láctea en su conjunto, a través de una fundación que se llama la Fundación del Desarrollo de la Cadena Láctea, que demuestra que, bajando los derechos de exportación de lácteos, el Estado no recauda menos, incluso en un breve tiempo termina recaudando más. Eso también se vio con esto del dólar soja, si bien fue un experimento, entonces, por ahí la idea sería no solamente llevar estos reclamos de corto plazo, sino llevar también un documento que se elaboró donde demostramos que si se saca un poco el pie de encima, digamos, o se le saca un poco la carga impositiva a los productores de leche y a la cadena láctea en general, terminamos generando más recursos para el gobierno, para el Estado en general, para... Entonces, nosotros tenemos buena comunicación con los... con el director nacional de lechería, en general, a nivel de secretaría tenemos buen diálogo, necesitaríamos que nos reciba el ministro de Economía para darle un poco más de peso a esto que ya se viene haciendo hace unos años, ¿no? No es la primera vez que pedimos, no es la primera vez que llevamos esta propuesta, y si no al menos que nos propongan ellos que nos hagan una contrapropuesta de cómo hacer para que la lechería siga creciendo. Hoy por hoy la situación en general de los tambos, digo, ¿cuál es en la región? ¿Se están perdiendo lugares de producción? ¿Se está sosteniendo la situación a pesar de todo? La situación de los últimos años ha sido de crecimiento de producción, pero con menos productores, si bien se desaceleró un poco el cierre de tambos en los últimos años, en los últimos meses ya hay algunos casos que tuvieron que cerrar a causa por ahí de la sequía y además con el incremento de costos del dólar soja, algunos productores que estaban en la duda, sobre todo de escalas más pequeñas, cerraron sus tambos. Entonces, siempre es multicausal, ¿no es cierto? Siempre hay muchas causas porque también muchas veces los negocios que van mal por mucho tiempo no suelen tener sucesión, ¿no es cierto? No tienen jóvenes que quieran tomar la aposta porque, bueno, entonces, bueno, se está dando una situación de concentración de tambos que es relativamente normal en todo el mundo, pero que se acelera o se frena en función de las condiciones y ahora las condiciones se están complicando. Matías, te agradecemos muchísimo por la información, por supuesto que quedamos a disposición para seguir dando a conocer todo lo que está ocurriendo en el ámbito de la lechería. Bueno, gracias Andrea por llamar y sí, quedamos en contacto y si tenemos alguna novedad sobre esta audiencia que pedimos o alguna evolución, por ahí llamamos para informar. A disposición, que tengas buen día. Bueno, igualmente, gracias. Hasta luego. Matías Pelufo, el presidente de Capro Lecova, hablando de esta audiencia que solicitaron a los ministros de Economía y Agricultura para hablar de la situación complicada que está atravesando el sector, pero también para llevar alternativas y propuestas para tratar de mejorar. y Gracias. 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 Gracias.